Líder Producciones presenta En Cabina Caliente con Freddy Gutiérrez Hola que tal amigos les habla Freddy Gutiérrez el mismo de Cabina Caliente y de Postal Turística es un inmenso placer estar hoy día, hoy media tarde, hoy buenas noches no importa la hora donde usted se encuentra a través de www.televizoradeltachira.com usted nos puede ver en cualquier parte del mundo lo prometido es deuda, tenemos las figuras, las figuras de los valentinos por tres décadas, por tres décadas los valentinos se mantienen yo recuerdo cuando fui antes de esta reflexión que voy a hacer que estudié, llevé mis hijos y estaban como ellos oye vamos a hablar un poco, vamos a incursionar un poco la vida del circo tanto adentro como afuera así que la reflexión de hoy es la siguiente señoras, señores, nosotros hoy tenemos una edad mañana tendremos otra pero cuando ya estemos ancianos a veces pesamos, fastidiamos, engorramos pero deben saber ustedes, amigo usted que me está escuchando que esa persona que está allí, ese abuelo, esa abuela gracias a ellos estamos nosotros porque sus papás nos trajeron a nosotros no nos falta nada, mire, ningún miembro en el organismo entonces hay que querer, hay que cuidar a esas personas que lo dieron todo ya la velocidad no es la misma, lo decía esta mañana un padre yo tengo 34 años y yo no tengo la misma velocidad como yo también lo puedo decir, no tengo la misma velocidad de cuando tenía 15 años, 16 años pero también hay que destacar que Dios perdona y el que no perdona es el tiempo así que bueno, sin más preámbulo quiero presentar a una figura que ayer una vez más me conmovió me quito el sombrero no me voy a quitar hoy mi bobina de cabina caliente pero me quito el sombrero de una figura como lo es Valentino y como lo es Renato son personajes que dejarán una huella así como esas semillas que vi yo ayer allá un tal Sebas, un niño que se acercó hacia mí y por qué mañana pasado no puede ser un Valentino así que para ustedes, amigos míos empezamos cabina caliente para darle un saludo cordial a nuestra estrella de hoy el estrellato, el circo, comienza ahora Valentino y este Renato Renato, buenos días, buenas tardes, buenas noches un saludo, y ahora quien tienes ahí bueno, feliz, primero que nada de que nos hayas invitado a este hermoso programa traje a mi amigo, porque Valentino no pudo venir viajó, pero traje a mi amigo Pérez para que lo conocieran preséntate Pérez para que todos te conozcan ay, hola, mi nombre es Pérez Pérez, ratoncito de la ratonera pero ustedes no deben decir el sexy apláudele a Pérez aplauda, bueno, a ver Carlita, vamos a aplaudir vamos a aplaudir a este personaje vamos a aplaudir, no solamente a Pérez vamos a aplaudir a esa organización a esa empresa, a esos artistas que se llaman los Valentinos son los peregrinos son los gitanos son los que están rodando en este mundo me gustaría, vamos a entrar ya en materia de cabina caliente vamos a tener una hora contigo Renato, escúchame escúchame a el espectáculo más divertido de todos los tiempos prepárense a disfrutar de nuestra función que bueno bueno, que bueno que bueno saber que estos artistas que Dios nos dio la oportunidad como ayer lo dijo él que por cierto estuvo hasta el alcalde Silfrido es Silfrido no Wilfrido Silfrido y hasta la intención es lo que vale no, entonces se le puede con cariño se le puede decir Wilfredo pero adquiriste un compromiso indirectamente con él y esperamos ya esperamos que bueno para la feria de San Sebastián estén ustedes formando parte también también estaba el presidente de la lotería del Tachia yo estaba sentado y le veo al payaso pero a mí me gustaba y el payaso todo es un show desde que inicia hasta que finaliza muchas cosas tenemos que hablar nos va a quedar cortico la tela de esta hora del programa Renato yo quisiera hacerte una pregunta Renato ¿de dónde vienen ustedes? bueno los valentinos somos originarios de México somos la tercera generación de gente de circo nuestro abuelo empezó con esto de ser de circo mi abuelito no era de circo lo adoptó un señor que era de circo y de ahí mi abuelito salió gente de circo nació nuestro padre gente de circo nacieron los valentinos gente de circo y nuestras nuevas generaciones también van a ser gente de circo que bueno yo quiero tomarme pero tú eres de México si si yo nací en Laredo Tamaulipas que es una frontera con Estados Unidos no conozco porque como la gente de circo viaja por todos lados cuando mi mamá iba a dar a luz de este hermoso querubín estábamos en Laredo nací yo y de ahí nos fuimos para toda la República Mexicana sin regresar a Laredo Tamaulipas que bueno bueno mira hay muchas personas que nos están escribiendo y nos dicen si los valentinos son casados tienen tienen compromiso sin hablar de Pipa sin hablar de Pipa bueno Pipa ya es otra atracción del circo los valentinos si yo tengo tres hermosos bueno tengo cuatro hijos uno tiene 22 años que es con una mamá distinta y tengo dos dos unos gemelitos va la redundancia que tienen 12 añitos y tengo una hija de 6 años mi hermano Valentino tiene un hijo que tiene 9 años mi hermana Campanita que ahorita está en Colombia tiene dos hijos vino en estos días en un show especial si claro vino en estos días tiene un hijo también de 12 años otra de 7 años mi hermana África que es la mayor tiene dos hijas una ya de 16 años y la otra de 14 años que bueno o sea que el circo los valentinos es una familia claro que si somos una familia pero no solo por ser papás mamás hermanos también la gente de circo que labora trabaja en el circo de los valentinos es parte de la familia del circo de los valentinos nos hacemos una gran familia desde el que vende las entradas hasta que el vigilante en la noche todos somos una gran familia claro 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 que bueno es saber bueno vamos a irnos a primer segmento ya es tan rápido que pasa el tiempo Dios perdona Pipa el que no perdona es el tiempo Pipa Pipa es la mano derecha de allá del circo los valentinos pero nosotros vamos a irnos con un tema un tema que tiene Rumi Olivo allí después tenemos una sorpresa también este Siguier lo va soltando Rumi Olivo desde la misma historieta mía en la misma escuela cuando comenzamos a hacer el arte Rumi Olivo ha sido y es la la madrina o el padrino de Rumi Olivo fue Reinaldo Armas el cantautor el cardenal de los hombres así que bueno vamos a llevarnos con Rumi Oliva y la copla mira que bonito ese escenario allá en el llano adentro le gusta le gusta el ganado le gusta claro que si incluso ya incursioné en los toros coleados una vez fui un coleador esporádico también si si que me gusta mucho por eso es que le dicen lo loco el loco es Renato pero mira hay que ver el show de Renato hay que ver el show de los valentinos así que yo le invito a usted que no se lo pierdan por cierto que tienen entrada todos los que están viendo el canal y todos los que están acá van a ir ah ya hay gente allí bueno que van a recibir porque eso el amigo Pipa nos prometió que van a tener entrada de verdad vamos a entonces nos vamos con una canción de Rumi Olivo y ya regresamos ahí está Rumi Olivo suelta la DJ llévatela 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 cuando está recién paría hoy me llegan los recuerdos de tiempos de vaquería como el rebaño de su acta cuando los peones de Núñez por delante lo traían la soy solita la flor la misma que en otros días le ha cantado le ha bailado con la misma simpatía hoy vengo con muchas ganas de hacerlo como lo hacía y les traigo de cariño una sabana extendía porque cuando yo les canto se desborda la alegría porque cuando yo les canto se desborda la alegría ¡Arma!